La pandemia del COVID-19 está causando ansiedad y preocupación por nuestra salud y seguridad, nuestros seres queridos, nuestra estabilidad financiera e incertidumbre sobre el futuro. La aplicación COVID Coach puede ayudarle a superar este momento de incertidumbre, enseñándole cómo practicar autocuidado, encontrar formas de mantenerse conectado socialmente mientras está físicamente distante. Encontrar el sentido durante este momento estresante y lidiar con los desafíos que pueda estar enfrentando. Cuando descargue la aplicación por primera vez, el contenido estará en inglés. Navegue a la sección titulada Personalize en el menú de la aplicación para cambiar el idioma a español. Al cambiar el idioma a español, descargará el idioma a la aplicación automáticamente. Se utilizará su conexión de datos móviles a menos que esté conectado a una red Wi-Fi. Exploremos las cuatro secciones principales de la aplicación. En la sección Manejo de estrés, puede encontrar herramientas que le pueden ayudar cuando se sienta molesto, ansioso o estresado. Todas estas herramientas están diseñadas para ser utilizadas desde la seguridad de su hogar. Use relacionarse con otras personas para sentirse menos aislado, mindfulness, atención plena para calmarse o actividades en espacios interiores para encontrar actividades divertidas que pueda hacer de manera segura en su hogar. Toque el ícono Thumbs Up para ver las herramientas que funcionaron bien para que pueda encontrarlas de nuevo rápidamente en la pestaña Favoritas o en la pantalla de inicio. La sección Aprender proporciona información y recursos para ayudarlo a mantenerse mental y físicamente saludable durante el brote. En la sección Mantenerse bien, puede revisar temas como lidiando con la soledad, manejando el estrés financiero y preocupaciones por la exposición. Mantenerse equilibrado, ofrece consejos sobre cómo mantenerse positivo y mantener una rutina mientras está confinado en casa. También puede encontrar información sobre cómo ayudar a su familia y mantener relaciones saludables con ellos mientras permanecen juntos en casa. La sección Mantenerse seguro, tiene información útil si está lidiando con violencia de pareja, abuso de sustancias, pensamientos suicidas u otras situaciones potencialmente peligrosas. La sección Mantenerse saludable, tiene información y recursos para ayudarlo a mantener su salud física, con consejos sobre cómo lavarse las manos, distanciarse físicamente y qué hacer si se enferma. En la sección Registro de ánimo, puede tomar varias evaluaciones breves para comprobar el estado actual de su salud mental y realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo. Cuando termine cada evaluación, recibirá comentarios útiles basados en su puntaje, incluyendo herramientas que pueden ayudarlo a sentirse mejor. También podrá ver un gráfico de todos sus puntajes anteriores para ayudarlo a ver cómo su bienestar está cambiando con el tiempo. En la sección Verificación del estado de ánimo, también puede establecer metas personales y realizar un seguimiento de su progreso para lograrlas. Trate de lograr su meta todos los días. Puede configurar un recordatorio para registrar su progreso, tocando el icono del reloj en la pantalla de inicio. También puede configurar recordatorios para realizar las otras evaluaciones de verificación del estado de ánimo. Usando la sección Buscar recursos, puede encontrar recursos en línea para obtener ayuda profesional. Puede acceder a recursos que lo ayudarán a superar los nuevos desafíos que pueda estar enfrentando durante la pandemia de COVID, como satisfacer sus necesidades, encontrar información de COVID confiable o ayudar a los niños y familiares mayores a afrontar la situación. COVID Coach es gratis y fácil de usar y también es completamente confidencial. COVID Coach no recopila ninguna información de identificación personal. Descargue la aplicación hoy para obtener ayuda para manejar su salud mental y su bienestar durante este momento difícil. 14 días. Polina importante conferencia personal. 2 pies.